Estimados alumnos de la Escuela Secundaria General Nº 5, Emperador Guautemoc, los saluda con mucho gusto su profesor Rubén Montañez. Como ya es costumbre, abordaremos temas de la materia de historia para segundo grado. Cabe mencionar que esta semana es muy especial para la materia de historia porque nos encontramos precisamente en la plena celebración de lo que nosotros llamamos y denominamos las fiestas patrias. Entonces, pues el tema que abordaremos el día de hoy es muy importante. De hecho, lo voy a tomar como ejemplo para explicarlo. El tema que veremos el día de hoy es hechos y procesos históricos. Antes de que tenga lugar, tenga cabida la explicación que vamos a dar del tema, es muy importante que les quede claro a ustedes cuál es el aprendizaje esperado, es decir, lo que nosotros como sus maestros estamos esperando que ustedes aprendan. Y el aprendizaje esperado es este, que el alumno, o sea ustedes, reconozca la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado. Ese es nuestro aprendizaje esperado. Pues bueno, ya entrados en tema, vamos a mencionar lo siguiente. Es muy importante que no perdamos de vista que existen dos conceptos. El primero es hecho histórico y el segundo es proceso histórico, los cuales nos van a facilitar la comprensión de la historia como tal. Vamos a poner el ejemplo de lo siguiente. Nosotros vamos a entender como hecho histórico cualquier acontecimiento que tenga lugar en cualquier momento, en cualquier lugar geográficamente hablando, y que ese acontecimiento tenga, no a lo mejor podemos ir muy profundo o no poco profundo, una trascendencia en la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de un hecho histórico o algo aislado, por decir algo, que un presidente aquí en México tome protesta un primero de diciembre de X años. Eso pudiera ser un hecho histórico. Un proceso histórico lo vamos a entender como una suma de varios hechos históricos que tienen como objetivo o finalidad llegar al mismo objetivo o a la misma meta. Para ejemplificar lo anterior, voy a poner esta situación que es real, precisamente por eso la festejamos en esta semana. Vamos a pensar como un hecho histórico la situación de que el señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla haya dado el grito del inicio de nuestra independencia un 16 de septiembre de 1810. Ese por sí solo es un hecho histórico. Un hecho histórico. Ahora, el hecho de que se le hayan unido personas para continuar con su objetivo es otro hecho histórico. Que se hayan unido otras personas que hayan avanzado a lo largo del territorio nacional, que hayan tenido una causa, que hayan entrado en guerra. Cada uno de esos es un hecho histórico. Si nosotros lo vemos ya al final, entenderíamos como un proceso histórico que en nuestro país duró un periodo de 11 años y que geográficamente se desarrolló únicamente en el territorio de lo que hoy conocemos como México. Entonces, toda esta consecución o suma de hechos históricos nos van a dar como resultado o consecuencia un proceso histórico, que va a ser el proceso histórico de la independencia, que ya después ustedes en tercero verán, o más adelante en este ciclo verán, que tradicionalmente se divide en cuatro etapas de este proceso histórico. Y ya para dejarles la reflexión, esperando que haya quedado muy muy claro la diferencia entre hecho y proceso histórico, es muy importante hacer énfasis en que debemos de conocer nuestro pasado, nuestra historia, para tomar las mejores decisiones en el futuro y que la historia no se repita. Porque los griegos señalaban que la historia es cíclica. Y les dejo como reflexión esta frase que se le atribuye al gran Napoleón Bonaparte, que señala que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para que eso no suceda, es nuestra responsabilidad estudiar historia para ser buenos ciudadanos y tomar las mejores decisiones. Hasta entonces. Hola jóvenes, soy la maestra Gabriela Hernández. Impartiré la materia de historia para algunos grupos. Quiero decirles que estoy muy emocionada y muy contenta de poder saludarlos, aunque sea por este medio. Qué gusto poder comunicarme con ustedes. Como se han dado cuenta, o tal vez no, pero quiero decirles que soy nueva en esta bonita escuela y no saben cómo ansío conocerlos a todos ustedes. Les doy la bienvenida, en nombre de todos sus maestros, a este ciclo escolar 2022. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien, a pesar de la situación mundial que actualmente estamos viviendo. Los invito a no darse por vencido y siempre llevar una sonrisa en su rostro. También los invito a que continuemos cuidándonos y cuidando a los demás, con las medidas necesarias y sanitarias que ya todos conocemos ante esta contingencia, para que pronto podamos estar nuevamente en la escuela con nuestros amigos y con nuestros maestros. Bienvenidos nuevamente. 1809, intento fallido de lograr una independencia pacífica. Las conspiraciones continuaron en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, estalló en la ciudad de Querétaro, la guerra de independencia. El grito del padre, don Miguel Hidalgo, hizo temblar a Dolores Hidalgo. Mestizos, indígenas y castas luchaban por sus derechos, reclamando libertad y autonomía en contra de los blancos. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva la Corregidora, viva Guerrero, viva Aldama, viva Abasolo, viva Iturbide y su ejército trigarante, viva México. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé el momento en que me puedas ver. Soy el profesor Domingo Galván Landeros y quisiera compartir lo siguiente. Es relativo al 16 de septiembre del 2020. Unas fiestas patrias fuera de lo normal, con una nueva modalidad donde lo más importante es quédate en casa. Pero, como sea la situación, el ser mexicano es lo máximo porque lo llevamos en la sangre, lo está en el corazón. Y por esa situación quisiera compartir la siguiente reflexión. Quisiera que mi voz fuera la elocuencia de la historia y que al retomar la idea del insigne Hidalgo pueda encender en ustedes la llama y la pasión de lo que pretendía. Ver a su pueblo libre, soberano e independiente. Quisiera poder ubicarte ahí, en la parroquia del pueblo de Dolores, en el preciso momento donde se decide el futuro de un pueblo, de una nación. Ahí donde donde el cura Hidalgo arenga a sus seguidores y les dice. Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que sólo conviene a los esclavos la hemos sobrellevado por tres siglos como signo de tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestro esfuerzo. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de las ambiciosas garras de los tiranos. Estas fueron las palabras que nos legó don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, en aquella madrugada del pueblo de Dolores. Ahora, maestros, nosotros, los forjadores de las esperanzas del futuro, pulsa en el corazón de los alumnos el increbrantable amor por la libertad. Sincela a los nuevos hidalgos que mantendrán la llama de la independencia. Promueve la nueva gesta que necesita nuestro país, México. Esa gesta está en ustedes, jóvenes alumnos, alumnas, porque llevan las raíces y el coraje que los impulsará al futuro. Tienen toda la oportunidad de mejorar su proyecto de vida. Sean los hidalgos e insurgentes y mantengan en su corazón la flama de la libertad. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy, 15 de septiembre, es una fecha conmemorable para todos los educados. Es ese día donde celebramos nuestra independencia. Donde ponemos fin a la escritura y por fin se promulga nuestra libertad. Y es la sangre de muchos hombres, muchas mujeres, niños, niñas, que dieron su vida para que tú y yo ahora podamos disfrutar una vida totalmente libre. Pero la libertad no es solamente poder hacer lo que nosotros queremos. La libertad es ser orgullosos, tener pasión y tener ese de nuevo para ser mejores personas y sobre todo lograr una mejor nación. Hoy recordamos a Miguel Hidalgo, a Morelos, recordamos a José Fuertes de Domínguez y muchos otros héroes más. Y es así, como la Escuela Secundaria General Número 5, nos enorgullecemos y nos apasiona decir que somos mexicanos. Y en la casa de la Maestra Rebeca, junto con toda su familia, nos quedamos en casa para cuidar nuestra salud y cuidar tu salud. Pero, juntos gritamos ¡Viva México! Los alumnos de la Escuela Secundaria General Número 5, Emperador Cuauhtémoc, los saluda su maestro Rubén Montañez, de la materia de historia. Pues, este video tiene la finalidad de fomentar estas fiestas patrias que comenzamos a festejar el próximo 13 de septiembre, con la cuestión de los niños héroes, y pues también la verbena desde el 15 de septiembre, para rematar con el día de, el inicio de nuestra independencia, el 16 de septiembre. Es muy importante que no perdamos estos valores patrios y cívicos, y pues también, en adición a esto, hay que seguir cuidándonos, quédate en casa, sigue estudiando con Aprende en Casa Número 2. Y aquí en la casa de su maestro Rubén Montañez, se grita así, ¡Viva México! Hoy 16 de septiembre, es una fecha muy importante para todos los mexicanos, ya que en este día se conmemora la independencia de México de España de 1810. ¡Viva México! Es un orgullo haber nacido en México, un país con grandes tradiciones, un folclor muy variado, su comida, su cultura, sus lugares hermosos. Es para mí un placer decir, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, soy Ernesto Omar. El día de hoy traigo la vestimenta típica del estado de Nuevo León. Es de Nuevo León Centro, con eso se bailan Xotices, Xonadobas y Huapangos. En lo personal, te puedo decir que llevo más de 30 años bailando danza típica mexicana. He estado con su gente, aprendiendo sus costumbres, sus tradiciones. Aquí está mi vestuario, así me he visto, así se viste la gente de Nuevo León. Y voy a gritar con mucho gusto, ¡Viva México! ¿Por qué? Porque soy mexicano. Aquí en mi casa, en casa, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Y en mi familia festejamos con orgullo y pasión nuestra independencia. Y por eso gritamos todos, ¡Viva México! Mexicanos, ¡Viva los héroes que nos dieron paz y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Cortés de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva Oda! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Música Música